Te avisa cómo va el otro juego. Hay que, Choco, este tip y los mensajes que se mandan son amical, porque ellos son amigos, han jugado ya en Infamous con el roster de Brasil, que era Mini, Júpiter, Hannes, y creo que es Hiko. Sí, claro, es bueno mencionar. Hola Jancito, le dijo, ¿no? A Mr. Jinx. Así que amigos, recordemos aquí, ambos equipos están peleando todavía por seguir avanzando y llevarse el único cubo que hay para estas clasificatorias cerradas que empiezan el día de mañana. El horario todavía no lo tenemos a la mano, pero ya acabando el día de hoy, más tranquilo, igual el día de mañana a subir stream. Tao también creo que va a subir stream, no sé si es que va a subir temprano, pero a estar atento porque empiezan 2 o 3 al mismo tiempo, así que como en otras regiones, aquí también en Sudamérica no se hace esperar, porque todo tiene que acabar el día 18, Tao. Sí, todo. ¿En todas las regiones, Choco? Sí, el día 18, sí, todas las regiones. Ok, entonces van a ser unos días de full dot, amigos, casi todas las regiones van a estar jugando el mismo día. Como ya sabemos, el día de mañana también Whisper, 9 de la mañana para los que madrugan y no se lo quieren perder en familia, pues ya saben, el almirante Whisper en contra de Team Secret va a hacer su debut con la escuadra de OG. Siguen los tips ahí entre amigos, Gicolotipea y Adomi, va a ser un trade de dos runas, no, sí, dos runas para cada equipo y vemos de que abajo se posicionan para jarrasear a Adrián. Tienes que tener mucho cuidado, Choco, porque lo podrían estar matando aquí al Razor. Sí, 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 mira, lo están esperando bien, se las huele el Razor. No, 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 yo acá, yo me retiro, papi. Ahorita no, joven. Ahí está, están haciendo el fútbol, el Triamprotector dice, oh, gracias, amigo, están aquí conmigo, vamos. Hay tres abajo, ah, ojo, hay tres abajo y esto le puede costar la vida a alguien más. Shaka sigue peleando, cuidado, Yadomi de nuevo, Block Lanay, otro golpe más, se va a morir Shaka. Shaka se muere y full dot a favor de Adrián. Mata a Shaka, muere también entonces aquí Yadomi. Y ahora Adrián se va a morir a manos de los chicos de Cali. Y agresividad abajo, Taos, se lo lleva Cali por ahora. Kings, y volvemos a la parte de Mil. Sí, en la parte de medio tenemos un matchup más favorable para Nengo Flow. La línea es un héroe súper complicado de vencer. Creo que uno de los que mejor le podría dar aquí el enfrentamiento sería el Dazzle, ya que hemos visto el rango ridículo que tiene el Poison Touch. Pero en este caso tenemos un héroe de Mil y en contra de una Lina, que ya sabemos que es un héroe que abusa mucho del daño físico y también el daño mágico que te brinda. Recordemos de que ahora el Dragon Slave hace daño por segundo cuando es utilizado sobre un enemigo. Así que sí, vemos ahí de que dura 3 segundos la quemada y creo que te baja 20. Cuidado abajo con Júpiter. No, no va a escapar, utiliza el Linsuel. Y producto de este Double Kill que se llevó al inicio Choco es que ya tiene botas. Minuto 2. Sí, tranquilo. Sí, ahí está el Grimstroke. Justamente esperando el minuto 3 para el Healing Lotus. Ahí está. Aparece, por favor. Listo. El Healing Lotus entonces para este Grimstroke. Lo noto tranquilo. Al Tidehunter por ahora tiene Queerling Blade. Está trabajando en las Facebook. Mientras tanto también el Razor ahorita. Las zapatillas de agilidad. Trabaja también en las Power Threads. Luego el Falcon Blade. Midas. Ya se va proyectando un poco más el Razor. Mientras tanto aquí Yadomi intenta, bueno, le faltó un golpe aquí para romper el Sentry. Y entonces, uy, a la Lina la mató. Ah, en medio. Rotación de Genek. Uf, pensé que lo había soñado y hubiese sido mucho. Pero buena rotación ahí por parte de Genek para darle este plus también al Conquita de Mr. Jins que no la estaba pasando tan bien. Estamos viendo de que llevaba 7 last hits en contra. Pero ya con este kill. Kill o GRP. Vamos a ver. Uy, lo van a molestar. Mira, le quiere hacer la combinación. ¿Alguien más? Ahí está su combinación. ¿Qué hacen? Pero el Prozor muere en la parte. Top a manos de Leonidas. Cuidado, Genek. De nuevo, agresivos. 2 a 5 el marcador Tao. Y se lleva el kill Leonidas sobre Smash. Sí, Cali está sorprendiendo. Está teniendo muy buena fase de líneas. No solamente han ganado en la línea de abajo, sino que estamos viendo de que arriba. Pues el Lifestealer no ha tenido muchos problemas en contra de esta del Prophet. Ahora sí. Veamos los kills que se llevó el Grimstroke. Si bien Jiko es el offlaner, Grimstroke aprovechaba. Y mira, llega rápidamente Adrián de la base. Saca a pasear aquí a Trey Hunter. Con el Static Link, Plasma Field también. Y Jiko se puede estar muriendo. Cuidado, eh. Adrián con el Eye of the Storm. Va a llegar a la parte de abajo el Kunka. Y creo que si lo matan a Jiko, no tiene TP. Está condenado este Static Hunter. Y muere a manos de Adrián. Qué bueno para él, hermano. Manera de recuperarse del Razor, ¿eh? Sí, es que el Razor solamente necesitaba eso, Choco. Necesitaba ese empujoncito en niveles para poder darle aquí su merecido Static Hunter. Que, por cierto, estaba nada de llegar también al Ravage. No le faltaba mucho. Vemos de que Smash no se ha aleviado aún el exorcismo. Tiene ahí el punto guardado. Ojo que esta DP ya está level 6. Y al final, Choco, estábamos viendo que quería optar por Hunt of Midas. Pero se arrepintió. Vemos de que ahora está que arma el Meccans. Y quiere jugar con unas Guardian Grids, por lo visto. Es que está siendo guía en vivo, hermano. Entonces tiene que sacar bien el Meccans, ¿no? ¿Se acordó? ¿Se acordó? Y dice, uy, la guía. Y se cambió la Midas, entonces. Pero aquí en la parte de top. Y no cambies Leonidas junto a Chaka que lo vienen molestando a Smash. Tranquilo, el profesor ha quedado solo en la parte de top. Tres puntos en el Piri Siphon. Dos puntos en el Crips One. Punto ha quedado ahí en el aire todavía. Vamos a ver por ahora cómo se desarrolla la partida, amigos. Recuerden que está enfrentándose Mad Kings versus Kali. Estamos ya en las semifinales. Vamos a ver en la parte de abajo. Hay pelea. Cuidado, Adrián se acaba de pasear aquí a Jiko. Y llega también Niengo Flow. Ravage utilizado previamente. Cuidado, Ines Well. Hay que ser el Rey Laguna. Adiós. Y Adrián sigue aguantando, pero se va a morir. Nada más puede hacer el Razor. Niengo justamente con esa rotación. Se lleva el kill sobre el Razor. Y le quita la racha de por cuatro. Y a Domi se tió muy bien. Un guard arriba. Tienen visión de Leonidas. Y a Choco se encuentren problemas. Uy, cuidado, eh. Cuidado por ahora. Leonidas en la parte de top. Se mete a un cover y saca la vuelta. Ahora, ¿qué pasa por aquí? ¡Overgrave! ¡Oye! Lo quieren matar a los Nidas. Yo creo que sí lo pueden matar a los Nidas. No, está aguantando también gracias a la Supernova. ¡Mi huevito! Bien ahí, Elías Welly. ¡No! ¡La Supernova! ¿Qué pasó con Leonidas, hermano? ¡Qué buena! No, el ejército de Jergen lo mataron. ¡Oh, my God! Esa jugada ha sido muy arriesgada a Choco por parte de Martin. Pero es que también le clavó la Supernova en la cara. Prácticamente se regaló ahí Shaka. Si ponía la Supernova a la altura de la Tier 2, quizá no lo perseguían. Porque Life ya había hecho una buena play, ¿eh? Les baiteó el Overgrowth por su exorcismo. Merco, Overgrowth. Y aún así estuvo a nada de escaparse. Pero ya con estas dos kills, Choco, valió la pena ese esfuerzo. Porque encima te ha llevado la estructura de Tier 1. Y Adrián se paseó abajo, Choco. Se llevó la estructura también de Bob. Dos torres han caído en un minuto. Dos torres, ¿ah? Dos torres. Y se han peleado en top justamente sin Adrián, que aprovechan llevarse esa torre. Tiene Falcon Blade, tiene Power Threads. Está muy cerca de la Midas. Le falta 200 de oro. Prácticamente nada para este Razor. Y ya estamos viendo un poco la tabla de valor neto. Mientras tanto también activamos la tabla de valor neto. Like a 3 a Ray, pero Harry Paxi se muere a manos de Genek. 9 a 6 el marcador. ¿Cómo cambia el Dota en un par de peleas nada más ahora? Minuto 19 y vas a hacer un montón. El torcismo comprometido, Choco. No hay Supernova. Así que Shaka va a pasar a mejor vida, como diría mi amigo Impe. Se fue, se fue para abajo. Ahí está, tu resto. Listo por ahora. Adrián sigue avanzando. Se lleva la tira en la parte de midi. Cuidado, eh. Cuidado con Hiko. Rebola tu Brasil. Lo pueden estar matando a Hiko. Tiene Ravash. Tiene el mana suficiente. Pero ¿para qué? Si no, nadie va a venir a ayudar, dice. Leonidas está farmiendo en la parte de abajo y los chicos de Matkin siguen presionando la parte de medio. Estaba doble kill para Adrián. Aprovechan rápido porque... Realmente le ha dejado a Cali farmear esa zona del... De la parte izquierda y cuidó con Kiko Choco. Si, Hiko se va a morir por aquí, amigos. Más cerca de esta BKB, Avanza Gene, que está trabajando ya también en una Forstaff. Avanza Gene. ¿Con quién se encuentra? A ver. Está llegando el medio. Hay gente que no sabe, pero las partidas ahora sí o sí se comen los 15 minutos de delay. Ha sido estipulado por Faceit, así que no hay manera de verlo adelantado porque la gente pone 15 minutos de delay. ¿Por qué? No lo sabemos. Esas son las reglas que pone el mismo organizador del torneo y se respetan, ya que en la primera Open Qualifier no hubieron, ¿verdad Choco? Era un delay de un minuto, creo. Era el delay, creo, de dos minutitos, el mínimo. Claro. Hay de 10 segundos, pero el que ponen es de dos minutos. Y con ese puedes pantallar, puedes desguardear, porque los guardas creo que duran entre 6 y 7 minutos, así que prefirieron simplemente quitarlo. Y ahora, Genek sube el triángulo, cuidado, va a encontrarse a Xhaka, ya sabe dónde está Xhaka, podrías estarle forzando aquí a Lucero's Dive. Uy, le van a meter el Silence y Xhaka puede estar muriendo aquí, amigos. No tiene mana para la Supernova, le falta mana. 19 de mana para Xhaka, al final se va a morir. Este Fenix, el Prozor, tiene Spirit Siphon, lo va a utilizar sobre Hiko. Hiko, vamos a ver si el Prozor se puede morir o no. Aguanta el Prozor, se va a morir Smash, a manos de Ñengo. Mientras tanto, también mataban a este Life Stealer de la parte top, justamente Yadomi junto a Adrián. Se llevaban la kill sobre Leonidas, 16 a 9 el marcador Tao. Por ahora esto luce prometedor para los Mad Kings. Solamente murió Smash, que es el posición 3, pero Adrián ha conseguido una kill super valiosa que es sobre este Life Stealer. Mientras que este Life Stealer no logre encontrar Teamfight con sus compañeros, es muy difícil de que puedan recuperar la partida. Y es que poco a poco los están cerrando, Yadomi tiene un guardeo increíble, al menos en lo que respecta al mapa. Arriba tienen un guardeo a la altura de la tier 2 y el otro lo tienen en el río. Así que ellos ya saben de que Cali, los únicos lugares donde puede farmear son en la torre de tier 2 de en medio y en la de top. Porque incluso farmear abajo es muy peligroso, ya que estamos viendo a este invoker hacer este trabajo de scouting con el Ghost Wall. Y por cierto, Choco, Genne compró el Agane Start en su invoker. Uy, el chimboker, está bien, está bien, jala a los enemigos con el EMP para molestar. Y mira, se encuentra con Shaka, con el Snap. ¡Uy! El Icarus Dive. Lo cancelaste, mano, le cancelaste a su Icarus Dive y le va a costar caro a Shaka. ¡Ay! A ver, ¿lo quieren matar a Adrián? Lo tienes que matar dos veces, ¿eh? Ñengo, like a Stray Array, le pones el ancla y mira, le hacen la jugadita a Hiko, le ponen en high ground. Venga para acá, Ghost Sheep utilizado. Venga de nuevo, otro golpe más. Static Link, van a seguir golpeando. Raba está bien utilizado, sigue peleando con Leonidas, se va a morir el Tidehunter. Rávidamente también Leonidas intenta pelear, pero no va a salir nada. ¡Mira! ¡Nada de daño, hermano! Porque se va a morir Shaka ahora, ni le da chance de activar esta Supernova. Leonidas, Plasma Feet, ralentización, son Strike por parte de Gennex. Y ahora, venga para acá. Tres bajas por parte de Kali. Bad Kings aprovecha. Buena pelea, hermano. Loco, no entendí mucho el... O sea, ahí la jugada por parte de Kali, pero también es que el Tidehunter está más pelado que un pollo. Tiene un Soul Ring, nada más se... Bueno, ya completó la pipa. Antes de esa pelea no tenía la pipa. Como que se metió de cara, no tenía daga, no le logró clavar el ancla a Adrián. Es como que es un infest muy forzado. Y te das cuenta que es forzado cuando no hay... No hay ningún compañero, ojo arriba con Gennex. Le da muy bien el Ice Wall. Niengo ya sabe ya que tapa la otra vida, Chocito. Solamente le queda dejarse llevar, Choco. Déjate llevar, Papi. Lina aquí con el Tidehunter. Se termina llevando la kill, Mr. Pantalones. Sí, muy buen escauteo de Gennex. Aprovechando el Ghost Walk del Invoker, como bien lo mencionaste en cierto punto de la partida. Está aprovechando, paseándose por ahí. Encuentra sola la Lina y es un kill free. Prácticamente para los chicos de Madkins. Complementando también lo que se llevaron en esta zona, en la pelea previa que hubo cuando inician sobre el Razor. Y bueno, más complicaciones para la escuadra de Cali. Tendría que aprovechar esta ventaja Madkins. Claro, hacerlo de buena manera, sin confiarse al máximo. Pero se ve bien, se ve bien lo que propone ahorita la escuadra de Madkins. Cali por ahora tendría que no equivocarse e ir todos juntos para una próxima pelea y hacer bien, ¿no? Llevarse los objetivos en una, rápido, sin pensarlo y gastar todo. Porque si no, la partida se le va a caer encima. Sí, ahora ya hay beca B también para el profe. Vemos que se está trayendo el plate mail para que no le hagan tanto daño aquí con la reducción de armadura que te brinda la Desolator. Y también el Gash del Tidehunter. Pero esto es un día muy difícil. No puedo creerlo. O sea, vamos a tener esmagia Quintec en una final. Olvídate. 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 Uy, no, acá rompemos el internet, hermano. Acá rompemos el internet, creo yo. Oh, my God, ok. Aún no acaba, Choco, aún no acaba. Recordemos que la última vez que Madkins estuvo así a nada de ganar, ¿cuál fue el equipo que le ganó? Kaiser los eliminó. Ni siquiera clasificaron a la siguiente etapa, así que hay que seguir viendo la partida. Por favor, no spoileen. Ya le he dicho al menos a mis mods en YouTube que por favor controlen allá los que spoilean. Plín su ban de una nomás, los malcriados. Hacen rápidamente la tier 3 y ya no hay extorsión. Acá mi moderador, al menos está que le meten su ban de 600 segundos. Métale, no lo baneen, métale 600 segundos nomás. Es que acá en Twitch se ve el historial de baneos, quién ha baneado todo. Ahora te deja eso, qué escribe la persona y todo, y por qué ha sido baneado. Todo te sale acá, mano, ahora. Puedo ver ahí. Puedo ver su historial, exacto. Puedo ver su historial delictivo aquí, qué ha hecho, qué ha escrito y todo eso, mano. Su historial delictivo. Uy, Leonidas, le acaba de caer el torrente, el tidal way para incomodarlo. Pero recordemos que aún puedes utilizar la X, ya a pesar de que uses el Rage, aún te pueden caetear muy bien ahí la X de Mr. Jeans. ¿Podría estar regresándolo? No, comprometió la infesta ahí obligatorio. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, cuidado, ¿eh? Con Adrián por ahora aguantando todo el daño, pero lo van a matar a Xhaka. Se queda con la gana de meter a Supernova. El huevito ya no va a ver aquí. Comienza a presionar la escuadra de Martín, quiere llegar a la gran final. Recuerden que la gran final es un BO3. Solamente hay un cupo, amigos. Solamente hay un cupo para pasar a las clasificadoras cerradas que estarían empezando el día de mañana. Mientras tanto, un lagunazo. Oye, es la ilusión que te hace aquí. Nada más avanzan de nuevo los muchachos. 22 a 9 el marcador, amigos. Presiona a Matkins. 11K diferencia valor neto. Ay, ay, ay. A este ritmo creo que la partida máximo podría estar llegando a minuto 35, Tao, ¿eh? Sí, están respetando, Jairo, también los chicos de Matkins. Saben lo importante que es en un BO1 simplemente jugar safe, esperar algún timing o algún item. También, Choco, porque cualquiera podría decir, ok, tenemos 11K, vamos a hacer el set de barracas, pero te cae un Ravash. Luego te setean con el Ice Strike Array de la lina y te pueden hacer un combo. Cuidado acá abajo, Genek va a setear al Ice Stealer. Pero dime qué hace acá solo, dime, dime, explícame, explícame ahorita, antes de que pase el desastre. Explícame, explícamelo. Está tirado, Choco, no. Explain to me, bro. Se va a morir. Evítalo, por favor. Pobre Grau. Viaja al futuro y evítalo. Se va a morir. Se va a morir, Leonidas. Muere, Leonidas. No puede hacer nada. Shaka intentó ayudar, pero tiene que retirarse inmediatamente el Fénix. Avanza por aquí, Shaka. Silence por parte del perrosor. Y ahora Shaka se muere. Nuevamente, sin poder utilizar su cuerpito en la Supernova. Está muy fino, Genek. Los seteos, la visión del rival. Ha jugado muy bien sin Boker. La verdad diría que ha sido el MVP de esta partida. Y yo creo ya, Choco, que esto simplemente ya está para la otra. Va rápidamente Smash con su exorcismo. La joven promesa comienza a asediar la estructura de Tier 3 junto con el Solar Crest, que me parece que es de Yadomi. Así que van a intentar aprovechar los últimos segundos del exorcismo. BKB en la apoyada bailaba el Mr. Jim. Pero no, Ñengo, te equivocaste. Ya se curó con el... Ya se había curado absolutamente todo el Prozor. Activa también las guardias. Gremis y Genko Flow está a punto de morir. Venga para acá, señor. Utiliza Yulsepter. De nuevo, ¿será suficiente o no? Ravash por parte también del Tate Hunter, pero tiene BKB. Así que no tiene efecto, amigo. Por ahora, Solvay también utilizado. El Prozor se va a retirar. El Prozor escapa en la cara de los chicos de Cali. Mientras tanto, el resto del equipo aprovecha en llevarse la Tier 3. Problema para los chicos de Cali, ¿eh? Problema para los chicos de Cali. Sigue presionando con todo, Madkins. Venga para acá de nuevo el Torren. Adiós. Nuevamente se queda con la Supernova. Este Fenix. Igual, creo que iban a reventar la Supernova a los chicos de Madkins. Pero ya varios intentos ahí que se van sobre el Fenix. Cuidado, Typhander también. Un latigazo. Bullwhip le meten. Hiko se puede estar muriendo ahora. De nuevo, venga para acá. Double kill para Adrián. Pelea también Leonidas. Otro golpe más. No funciona, hermano. Porque el Razor todavía tiene la BKB disponible. Por aquí pelea Mr. Pantalones, señores. Esto podría ser todo. Typhander Way to Main utilizado. Venga para acá. ¡Sí! ¡No! ¡Sí, amigos! Madkin se lleva la partida y pasa, Tao. ¡A la gran final! A la final, mano. Se va a enfrentar ahorita mismo. En breves nomás. A continuación, Quinteka. En contra de macho. Quinteka viene con Furia el día de ayer. Lo tipeó. Le dijo de la A a la Z a Diem. El carry de este equipo de lava. Así que yo creo que ya tiene su speech así practicado. De qué es lo que va a escribir si gana. Ya lo tiene hacia puntal. En un papel. ¡Ah!